¡Suscríbete al canal! ¿Crees que puedas caber ahí? Puedo probarlo. Con cuidado. Sí. ¡Pasé! ¡Espera! Muy bien. ¿Puedes buscar algo? Eh, buscando. ¿Cuándo? Pues, hola. ¿Qué tal? ¿Impresionado? No. Estás muy delgada. Tienes que comer más. De nada. ¡Papá! ¡Melly! ¡Ven! Creo que veo un modo de pasar, pero hay esporas. Ponte la máscara. Ah, ¿es necesario? Estamos solos. ¿Y si nos encontramos con alguien? Ok. Muy bien. No hagas estupideces. Si dejas de usar la máscara, niña, podrías olvidarte de poner de la frente a alguien que no debes. Nunca se me ha olvidado. No le has dicho a nadie más, ¿verdad? Ni a Jesse, ni a Dina, ni a... Claro que no. Bien. Bueno. ¿Ya estuviste aquí antes? No. Patrullamos las calles. Ahora siento que fue un descuido. Tal vez. Sí. No. 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 Parece que le dispararon hace tiempo. ¿Cuándo pasó por aquí la última patrulla? No lo sé. ¿Es de los nuestros? No. Los únicos desaparecidos desde Jackson son los adolescentes del año pasado. Este no es tan joven. Tal vez simplemente entró. No. ¿Por aquí? Por aquí. Estamos de patrulla, ¿no? Ok. Acabemos con ellos. ¡Gracias! 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 Joel…creo que lo hicimos. Supongo. Buen trabajo, niña. Tú también. ¿Y qué dices si dejamos las guardas para otro día? Me quitaste las palabras de la boca. Pero creo que la única salida está hacia adelante. Eso podría ser interesante. Voy detrás de ti. No, no, no. 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 Además de estar muy viejo, nada que una buena noche de descanso no me quite. Oh, quiero salir de aquí. No, 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 no. No, 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 no. No todos los días se ve un gordinflón por aquí. Sí. Jesse y Dina no lo van a creer cuando se enteren de esto. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Están saliendo, ¿verdad? Solo a ratos. ¿Por qué? Noto la manera en que Jesse habla de ti. No, Jesse y yo solo somos amigos. Ah, mira, mira, mira. Tengo buen ojo para este tipo de cosas. Pues, te fallo con esta. Ya veremos. No te hagas ilusiones. No te hagas. ¿Crees poder pasar por ahí? ¿Ya viste qué es? Sí. Listo. ¡Eliu! Gracias. Gracias. Sí. Oye, Joe. ¿Eh? Creo que son ellos. La pareja que huyó el año pasado. Creo que tienes razón. Jackson es un lugar maravilloso, pero nos cansamos de escuchar historias de personas sufriendo en otro lugar. Queríamos salvar vidas. Teníamos buenas intenciones. No había pasado ni una hora y encontramos una horda. Nos mordieron. Decidimos acabar con nuestras vidas en lugar de convertirnos. Que nos perdonen nuestros seres queridos. Adam y Sidney. Le disparé. Pero no puedo acabar con mi vida. Soy un cobarde. Adam. Adiós. Si hubieran sido inmunes. Bueno, vamos. Vamos por Tommy para llevar los cadáveres a Jackson. Al sacarme del hospital de los Luciérnagas. Dijiste que había decenas como yo. Sí. Eso me dijeron. No he conocido a nadie más que sea inmune. ¿Tú sí? Pueden estar ocultos. Como tú. ¿Tú crees eso? ¿De verdad quieres hablarlo ahora? Cruzamos todo el país para llevarme con los Luciérnagas. Tenía muchas preguntas. ¿Por qué me sacaste cuando estaba inconsciente? Porque dejé que hicieran sus pruebas. Y cuando vi que eran inútiles, nos saqué de ahí. ¿Y cómo sabes que eran inútiles? Tal vez si les hubieras dado más tiempo, habrían descubierto algo. No habrías podido hacer nada para ayudar a estas personas ni a nadie. Sé que deseas que todo fuera diferente. Yo también lo deseo. Pero no es así. Hay que regresar a estos chicos con sus familias. ¿O hay algo más que quieras discutir? No. Bien. Vamos. Vamos. Bien. 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 Jessy se durmió. Oye, déjame hacerlo. Es un buen tipo. ¿Por qué no le dijiste? No era el momento. Ya está. ¿Qué hay de esto? ¿Algo relevante? Ah, de hecho, sí. ¿Avi? Ah, no. Esta chica, Nora, su unidad fue asignada aquí. Recolectaban provisiones, creo. ¿Este hospital? Sí. ¿Qué, irás ahora mismo? Sí, es una pista. Al menos espera a que Jessy descanse un poco. Se habrá ido para entonces. Eli. Tenemos su ubicación. Tal vez Tommy también. ¿Qué? Nada. bien. ¿Podrías ayudarme con la puerta? Sí. Bien, si sigo la ruta 5, debería llegar al hospital. Si sigo la ruta 5, debería llegar al hospital. Estákно, sí. Estákño. Ahí, resumes. Bien. Ya. Sigo la ruta 5 Ruta 5 por aquí Fácil Aquí vamos Tengo que pasar Usaré este atajo Tengo que pasar Tengo que pasar Bien, progresando Diablos Tengo que pasar Tengo que pasar Tengo que pasar Maldita sea Tengo que pasar 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 Muy bien Tengo que pasar 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 ¡Suscríbete! 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 Muy bien. Ciérrate. ¡Suscríbete! 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 ¡осcríbete! ¡Eso fue muy astuto, Elliot! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No! No logré. Ahí está el hospital, no está lejos. Eso dolió. Desde aquí no llego a la calle. Debo volver a entrar. ¡Aaah! ¡Aaah! Bien, a bajar hacia la calle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldita Sierra! 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 No importa. ¡Ah! ¡Ah! Miserable. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!